La derrota del adversario requiere que todas las fuerzas democráticas del país sean capaces de reunirse en torno a una causa común sin mezquindades, sin sumisión ni sectarismo. Construir una alianza de este tipo, unida no por los intereses personales de un grupo o de otro, sino por el interés mayor que es el rescate de nuestra democracia, nos obliga a ser más comprensivos, más incluyentes, más amplios y, sobre todo, más responsables. Porque si queremos derrotar la autocracia que dirige Maduro, debemos actuar con el máximo compromiso para permitir que todos los que creen en la democracia se sumen a este gran movimiento liberador. Ahora que se avecina un proceso electoral, ¿qué valioso sería definir juntos una estrategia política en torno al voto? Comprender su poder y organizar nuestras comunidades y nuestras acciones. Movilizar las fuerzas ciudadanas para reunirnos inspirados por la misma esperanza de cambio. El propósito es simple, convertir el descontento y la desesperanza en una poderosa mayoría que le dé inicio a las transformaciones políticas que requiere la nación. Estoy convencida de que podemos dar los pasos necesarios mediante el diálogo productivo e incluyente, mediante la deliberación abierta y sincera hacia la consolidación de un movimiento donde la salvación del país sea la prioridad y que derrote a la mafia que secuestró a Venezuela. Esa es la verdadera victoria. La merecemos y está en nuestras manos alcanzarla. Las próximas elecciones regionales nos abren la posibilidad de lograr ese propósito. En este momento existe un solo adversario, el madurismo. Si queremos derrotarlo, debemos participar todos en las próximas elecciones. Hagamos posible el triunfo de la dignidad utilizando el instrumento democrático más poderoso, el voto. Podemos lograrlo. Gracias.